Mauricio reconoce que fue toda una plaguita, pero su novia le ayudó a tomar la decisión que le cambiaría la vida. ¿Ya se imaginan cuál es? Los parciales y finales pueden poner a prueba el estrés de cualquier estudiante, por aplicado que sea. Así que qué mejor manera de relajarse que con una dosis de baile. ¿Bailamos? Y para ser tu propio jefe, es mejor si también estudias, como lo hizo Sebastián. Yo soy Daniel Palacio y esto es FTW For The Win. Comencemos. A Mauricio la vida le ha puesto un par de niveles difíciles más por superar. Por fortuna, se ha encontrado en el camino con personas y oportunidades que le han dado la mano para seguir en el juego. Hola a todos. Yo soy el Mauricio Usuga Correa. Tengo 17 años. Soy beneficiario de las becas tecnológicas de Sapienza. Vengo de la Comuna 13 de San Javier. Yo fui muy plaga, ¿cierto? Entonces un día cualquiera me fui para mi casa. Entonces mi novia me dijo, ey, Mauro, vea, están dando becas y está lo que usted quiere estudiar. Y yo, sí, ¿qué? Ah, la mecánica. Y yo, ah, ya, hijo. Yo no tenía fe porque pues uno viene del barrio bajo, ¿sí me entiende? Y uno dice que uno es muy brutico, pero uno es capaz. Entonces yo fui y lo presenté muy breve. Bueno, entonces ya les conté un poquito pues de la beca, ¿cierto? Entonces para que vean que no es mentira, le vamos a hacer como de bacano a la biblioteca. Hasta para estudiar es bonito esto, ¿vea? Entonces, por ejemplo, aquí están, ¿qué es ciencias sociales? Entonces está todo lo que usted quiera ver de ciencias sociales. Por ejemplo, yo, yo estudio mecánica industrial. Entonces un mecánico industrial, ¿qué tiene que saber? Mmm, mecánica. Entonces están los de mecánica, los de física. Hay mesas para que estudien todos los que quieran. Como 20 computadores libres para que usted haga las tareas todo el día. O sea, puede dormir. Si viene muy trasnochado de la casa, esas banquitas son para dormir. Puede venir a chatear. Después de salir de estudiar, viene, se acuesta, chatea un ratico y todo bien. Ahí usted llega y se acuesta a dormir o a almorzar o... Y vea, ahí se duermen ahí todo el día. De pronto año es y yo no tengo plata para pagar mi bolso y mis cosas. Y como les contaba, pues acá también hay gimnasio. Entonces les voy a mostrar un poquito del gimnasio para que conozcan un poquito más y sean todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero ya tengo los... Bueno, hola. Como les venía contando, vea, entonces acá usted puede hacer muchas cosas. Entonces la universidad también cuenta con gimnasio, ¿cierto? Esa casita que ven allá también es el gimnasio, pero entonces este es el gimnasio urbano, al que estamos acostumbrados, pues, en el barrio. Y ya el gimnasio de allá, que es el que paga uno, pues, que son como 10 mil pesos la mensualidad. Este es un espacio muy bueno. Por ejemplo, yo salgo a estudiar y almuerzo y duermo dos horitas. Y ahí vengo para el gimnasio, hago deporte una o dos horitas. O sea, usted acá alza las pesas o hace barritas una o dos horas y ahí evita muchas cosas. Ahí evita irse para la casa a pelear con la mamá o hacer cosas que no bebe. Y aparte eso se pone bueno y se pone así bien pintica y ya no. ¡Hala, pues! Yo le muestro el kit. ¡Hala, pues! Entonces ya entramos a la parte, pues, de los talleres. Acá, el Pascual Bravo es una de las instituciones, pues, como una de las mejores en el área de mecánica y electricidad, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque esta institución cuenta con maquinaria y con equipo y con docentes muy especializados en el área. Entonces, por ejemplo, yo estudio mecánica e industria de la tecnología. Entonces, ellos son en el primer semestre, pero entonces ya en el primer semestre me empiezan a mostrar que el diseño, cómo diseñar piezas de mecánica, o si a usted le gusta más la parte de reparar, cómo lubricar, cómo reparar un motor, ¿cierto? A mí la carrera, la verdad, me gusta mucho. A mí la parte de mecánica no me gusta, pues, como reparar, sino como el diseño. La carrera, usted tiene muchos perfiles, usted queda capacitado, tiene muchas competencias, ¿cierto? Entonces, usted puede ser un tecnólogo que puede lubricar un motor o puede reparar un motor, o puede ser un tecnólogo que le pasa en una pieza y empieza a diseñarla en un computador, la hace en 3D, le saca las vistas, puede crear una máquina. En estos momentos tenemos un proyecto para crear una máquina compactadora. Ah, y otra cosa, en la tecnología, usted estudia tres años, entonces, estudia otros dos años y sale como ingeniero y listo. Entonces, este fue, pues, un pequeño recorrido, un pequeño relato de mi experiencia en la universidad. De verdad, créanse en las que esto le cambia a usted el ambiente, las personas son diferentes, conoce infinidad de personas. Yo los invito, pues, a que estudien, porque el estudio, nosotros nos quedamos, yo, en el barrio de nosotros, San Javier, nos quedamos de la pobreza, pero entonces a toda hora, tan. Bueno, usted no quiere ser así, entonces hay que, no hay que hacer lo que hicieron los papás, que nos estudiaron, ¿cierto? Si queremos tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, los invito a que se unan a la U y la clave para ganar es estudiar hasta luego. Nos vemos. You win. Dejamos hasta aquí la historia de Mauricio, beneficiario de las becas tecnológicas de sapiencia, con una enseñanza clara, que hay que estudiar, hacer ejercicio y dormir bien, así sea en la biblioteca. Cambiando de tema, los pasillos de las universidades están llenos de misterios por resolver. Leyendas inmortales, casi imposibles de explicar. Y en FTW, nos atrevemos a encontrarles una respuesta. Esto es Mitos de la U. Hoy, el arrastre. Dicen que si uno saca 2.9, 2.96, el sistema lo arrastra 1 a 3. Acá. O sea, es que a mí me han dicho, por ejemplo, que en las otras universidades pasa. Yo no sé si acá. Sí, eso es verdad, porque yo estudiaba en el AFIS y a mí me arrastraba. O sea, lo que pasa es que en mi carrera había diferentes materias, por ejemplo, en una que se llama agroecología, si uno sembraba un arbolito le subían como 0.1. Incluso hubo una vieja que se sacó como 2.98 y no sembró el árbol y no le subieron, entonces le tocó repetir la materia. Pero es que es eso, o sea, por ejemplo, en otras universidades manejan cierto sistema. Aquí manejan un sistema diferente que te deja ahí como en lo que fue, fue y ya no más. Yo no creo que sea tan chévere que uno la arrastre, porque pues igual, para que uno la arrastre no aguanta. O sea, pues un 2.99, ¿qué tanto le faltaba estudiar un poquito más para sacarse el árbol? Sí, eso ya sería como mediocridad. Quizá la universidad lo haga por eso. Pues o sea, si usted sacó 2.96, este se redondea a 3, porque es que 2.96. Entonces, técnicamente el sistema lo debería usted arrastrar. El punto es porque acá en esta universidad no pasa. Pues para que la gente no sea tan mediocre, yo creo. Pero igual en todas las universidades hay gente vaga, o sea, gente vaga no va a faltar. Y a los vagos obviamente van a decir como que no, que injusticia, que por qué. Son unas decimitas que usted se puede ganar ahí como estudiando un poquito más. Esa es la técnica, tía. Es por falta que al principio para que al final no haga falta no. Después salen rumbas y todo y ya no tiene que ser nada. Bueno, entonces, el sistema, si sacas 2.96, 2.9, si te arrastra y ganas la materia o no. Y pues eso sí está bien o no, ¿sabes qué creen? Pues si usted lo dice así como la parte matemática, pues obviamente se va a estar bien. Yo digo que personalmente está mal, porque uno debería esforzarse desde el principio. Es cierto, matemáticamente es una cosa y en ese momento con el sistema acá no se está cumpliendo. Pero personal y moralmente vos tenés que esforzarte por sacar buenas notas, no por tirar a un 2, 9 o un 3 y esperar que el sistema te lo redondee para poder ganar. Verdadero. El sistema en algunas universidades te arrastras y sacas más de 2.9, pero sinceramente yo no me arriesgaría a hacerlo. Y después de resolver este mito con la ayuda de los chicos y chicas del CES, hacemos una pausa. Pero cuando regresemos, vamos a bailar un poco, pues quien dijo que a la universidad solo se iba a estudiar. Ya volvemos. Estás viendo FTW 4DayWin. Antes del corte, conocimos la historia de Mauro, quien ahora sueña con ser fisiculturista, porque ser mecánico industrial ya es casi una realidad. Además, resolvimos el misterioso mito del arrastre. Llegó el momento de dejarnos llevar por el ritmo y conocer qué tal bailan los estudiantes del ITM. Música maestro. Digo hola. Bailamos. 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 El grupo de danzas está conformado por estudiantes de la mayoría de las carreras de la institución, biomédica, diseño industrial, mecatrónica. ¿Por qué hay que bailar? Porque es la forma en la que nuestro cuerpo se expresa y le habla al mundo exterior. ¿Y están ensayando para algo en especial? El día de hoy tenemos una puesta en escena en la Universidad CES. Vamos a hacer una fusión, una especie de intercambio cultural con los chicos del grupo de baile del CES bajo el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza. Claro, pero supongo que si te pones a bailar, descuidas los estudios o no. Hay que tener mucha pasión en lo que hace, hace. Porque eso es algo que requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Entonces hay que saber distribuir bien las cosas. El grupo se fundó hace cuatro años bajo mi dirección. En estos momentos está conformado por un número total de 33 personas entre los campus de Boston y el campus de acá de Robledo. El baile salva la vida, alegra la vida. El baile es alegría, es unión, es expresión, es salud, es deporte. El baile salva la vida, alegra la vida. Chicos, con toda la moral, con toda la actitud, vamos a soñarnos la experiencia, vamos a disfrutarla al máximo. Con toda, sonrían mucho en escena, disfrútenlo. ¿Listo? Y es que bailar ante el público da casi tanto miedo como presentar un final. Los nervios es una sensación que siempre se siente, siempre se va a sentir, por más profesional que un bailarín sea, siempre va a sentir nervios. El día que un bailarín deje sentir esa revoltura en el estómago antes de una presentación, es porque ya su pasión murió. Es normal sentirlo. ¿Cómo uno puede perder la pena bailar saliendo a bailar? Uno no hace aprendido, uno va aprendiendo paso a paso y simplemente sale al ruedo. Eso es de tomar la iniciativa y arriesgarse. Pienso que hay que bailar porque es una forma de expresar nuestros sentimientos al bailar. También es un deporte muy, muy divertido y me parece que en el baile tú expresas todo lo que sientes cuando estás bailando. No importa si te gusta el diseño, las matemáticas, la biomédica o lo que sea, pues el baile es una pasión que no distingue profesión y por eso también se vive en la U. ¡No! ¡Otra vez! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a detenernos unos minutos y cuando volvamos hablaremos un poco del diseño de envases y empaques y por qué le tienen miedo. Y también estaremos en el restaurante de Sebastián, un egresado destacado del colegio mayor que nos invitó a almorzar. Les prometo que no nos demoramos nada. Les dije que no nos demoraríamos, pero por si se les olvidó, estuvimos acompañando al grupo de baile del ITM en una de sus presentaciones para conocer cómo se combina el baile con el estudio. Ahora, ¿te interesa el diseño gráfico? Entonces seguro tendrás que pasar por diseño de empaques. Nuestra materia, nivel leyenda de hoy. Hola, hola, hola. Mi nombre es Catalina Sierra Salazar, soy docente de la Facultad de Producción y Diseño y mi taller se llama Diseño y Desarrollo de Empaques. Diseño y Desarrollo de Empaques es un taller. Ven qué es un empaque, qué es un envase, qué es un embalaje, ven todas las aplicaciones que hay. No es que le tengan miedo, sino que es pesada porque hay mucho trabajo. Ellos no están acostumbrados a hacer algo tridimensional porque implica muchas horas de trabajo. Entonces ahí está el grado de dificultad. Se comienza con la definición de un empaque. Qué es un empaque, cuáles son las características principales de los empaques. Tengo que decirlas. Qué es un empaque, qué es un envase, qué es un embalaje. Se ve también la aplicación de materiales, las tendencias de los empaques, la aplicación del color en los empaques. El consumidor al cual va a dirigirse ese tipo de empaque o producto. Tres claves para que nos vaya muy bien en la materia. Pasión. Para poder levantarnos todos los días temprano y llegar con muchos ánimos de aprender a la clase. Segundo, dedicación. Como es una materia que es un poco pesada, tiene cuatro horas en el día, entonces tenemos que dedicarnos para poder aplicar todo lo que aprendemos en clase. Y la disciplina es la que te forma. Todos los días tienes que leer, tienes que aprender, tienes que practicar para poder ser el mejor de la clase. Aquí voy a hacer un empaque rectangular fuera de esto. Este espacio es para la parte gráfica. Entonces, una parte gráfica es sencilla, aquí en este lado de acá, puede haber unas cualetas o un punto de pega. Tenemos que tener varias partes. Este espacio para la parte gráfica, puede haber cualetas. Aquí está el cuerpo, un punto de pega, aquí está la braza, dos caras posteriores, y aquí está la parte de la rosca o la boquilla. Este es mi mensaje a todos los que vayan a estudiar diseño gráfico. En mi taller, no le vayan a tener miedo a nada, al contrario, el taller es muy importante, es básico. Aquí se aprende del consumidor, se aprende de materiales. Si ustedes tienen amor, pasión a la materia, saben que van a lograr cosas súper buenas. Recuerden que mi nombre es Catalina Sierra Salazar, soy la docente de diseño y desarrollo de empaques. Estoy aquí para todo lo que necesiten, y recuerden no tenerle miedo a esta materia, al contrario, es demasiado buena. ¿Quedó mal? ¿Vuelvo otra vez? La verdad, con una profe tan divertida, ninguna materia debe ser difícil. Muchas gracias, profe, por la explicación y el ánimo. Ahora vámonos con Sebastián, un chef bastante inquieto y particular. Nos invitó a conocer su restaurante y nos contó cómo el amor por las hamburguesas le cambió la vida. Esta es su historia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, señoritas? Al estudiar una carrera como tecnología de gestión de servicios gastronómicos, el campo de acción realmente es muy grande. Uno se puede ir por el lado de trabajar en un hotel, en un restaurante o, como es mi caso, tener un emprendimiento gastronómico. El Colegio Mayor de Antioquia me apoyó en todo el proceso, pues desde la práctica por emprendimiento, y este es como el resultado de lo que es. Pues además me dieron la posibilidad de empatar la tecnología con la carrera profesional de administración de empresas turísticas. Entonces el conocimiento siempre se puede seguir expandiendo y siempre se puede poner, pues como un pro de uno. Mi nombre es Sebastián Villegas Navarro, soy egresado del Colegio Mayor de Antioquia de la tecnología en servicios gastronómicos y administración de empresas turísticas. Actualmente soy propietario y director de operaciones y logísticas del restaurante La Gustela. Pues el proyecto de emprendimiento de La Gustela empezó desde que realicé la práctica profesional. Pues realmente fue el proyecto presentado para poderme graduar de la universidad. Fue una historia de marca muy bonita porque pues decidí hacer algo que a mí me gustara comer y vendérselo a la gente. Pues todo el conocimiento que tuve durante toda la carrera se está poniendo aquí en práctica. Pues sí, también he tenido la posibilidad de contar con tres ayudantes espectaculares de cocina, de la cual no solamente ellas han aprendido de mí, sino yo he aprendido muchísimo de ellas. Bueno, pues en la tecnología en gestión de servicios gastronómicos hay realmente para todos. Pues hay líneas de énfasis que yo cogí como medicina antioqueña, me pareció muy interesante. Y aparte de eso, toda la carrera pues fue muy enfocada en la parte administrativa. Por eso pues también decidí irme por la parte de emprender, porque tenía todos los recursos y la universidad me brindó un montón de herramientas, pues tanto para la investigación de mercados antes de abrir el lugar, como para el diseño del menú. Tuve unos profesores espectaculares. Realmente la planta docente es muy importante en esa universidad y el apoyo siempre está pendiente. Pues al graduarme del colegio, en once, como buen ignaciano, decidí estudiar ingeniería administrativa. Pues vengo de una familia de ingenieros, todo mi círculo social era de ingenieros. Entonces, pues claro, uno redesubicado, no sabiendo qué estudiar, empecé con la escuela de ingeniería de Antioquia. O sea, en sexto semestre yo sabía que estaba haciendo algo que no me gustaba, entonces decidí tomarme un año y irme para Estados Unidos, pues para realmente encontrar qué era lo que quería hacer. Después de mucho viajar y empezar a coger como mucho amor a la comida, decidí regresar a Colombia y empezar a estudiar lo que ya sí tenía que estudiar. Entre todas las opciones de universidades que vi, pues el colegio mayor de Antioquia me pareció la que tenía el mejor pensum realmente para estudiar gastronomía. Pues hice una investigación muy grande de todas las instituciones de educación superior de Medellín que la ofrecen y decidí quedarme con el colegio mayor de Antioquia. Como profesional me conseguí ser una persona íntegra. Desde los valores que me inculcaron en la casa, complementados con el colegio y finalizados con la universidad, pues yo creo que hay que hacer las cosas bien hechas. Y como persona me considero alguien que lucha por lo que quiere, sabe cómo conseguirlo y busca las herramientas y las aprovecha. Pues bueno, yo considero que la mejor decisión que puede tomar una persona es decidir estudiar una carrera cuando salga del colegio, porque así se puede poner en práctica no solo el conocimiento o lo que uno cree que sabe, sino reforzarlo con bases teóricas. Más en una ciudad como Medellín que tiene infinita posibilidad de carreras para estudiar, pues el campo de acción, el que sea. El colegio mayor de Antioquia tiene una planta docente muy interesante y uno puede, pues como en la parte de investigación, apoyarse y hacer muchísimas cosas. También está el apoyo para los emprendimientos y estudiar realmente es la mejor opción que se puede tener. Y con la historia de Sebastián llegamos al final, pero antes, las conclusiones. Hay decisiones que nos llevan a situaciones difíciles, pero otras que nos ayudan a corregir el camino para permitirnos alcanzar todo con lo que alguna vez soñamos. La danza es un complemento ideal a la hora de estudiar, pues qué mejor manera de olvidar el estrés y la presión de los parciales que con una buena dosis de bailoteo. El baile salva la vida, alegra la vida, el baile es alegría, es unión, es expresión, es salud, es deporte. Emprender también es un buen camino. Los conocimientos y experiencias que se adquieren durante la universidad son las mejores bases para que el negocio funcione de la mejor manera. Como profesional me conseguí era una persona íntegra, desde los valores que me inculcaron en la casa, complementados con el colegio y finalizados con la universidad. Y así aparecen nuevos skills, la determinación, el disfrute y la visión, vitales para completar este juego, en el que la clave para ganar es estudiar. Hasta aquí FTW for the win. Yo soy Daniel Palacio y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Chao. Chao.